Olis Bye nomás viejo La pinche madre Se cagó la party Qué buena cagadera Es que sabes que es el pendejo Apagó el pinche Xbox nomás A todos nos cagó No mames El Charro Es el Antony Charro Es de septiembre Sí, a huevo Sí, me es patria Invite pues Otra vez Ahí va, ahí va Tendríamos que ser nueve Sí Yo veo tres nomás Yo veo seis Ah, qué madre Las dos invitaciones Ah, qué bien Estamos en los dos No, sí, pues Aquí hay tres Qué madre ¿Quién invitó? ¿Quién invitó? Ese tenía un molde Shhh Tiempo es ¿Os viste con el mígame? No, pitouches Estamos Y aquí hay un Brook Un edición Un árbol ¿Quéűsog E se ti me fancy Que la calzuna Esa era un árbol Más Kôte La música está grabando, ¿no, Keiko? ¿A huevo? Cuéntanos a alguien, ahí habrá evidencias. Sonores, pues. ¿Quién va a contar? Llego. Una, dos, tres. Ya perdiste todos los colores. Dalió, verga. Ya, ya jaló, ya jaló. Ya jaló. Ya jaló, ya, ya. Y es nomás en este mapa, mira, Mar. No lo sé, Rick. Simón, sí, güey. Pero se llama... Nights. Pero es el día, güey. Pero es... Ok. 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 Buenas noches, Hel. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Guasha, wey, vas a la pinche isla, wey. Oh, qué chido, wey. Oh, qué guacho. No, man, wey. Qué chido. Un chido de agua, un chido de agua, wey. Te quedaste, te quedaste, te quedaste, te quedaste, te quedaste. Pero macizo, macizo, se me bajaron los pantalones a la vez. Cuidado, eh, cuidado. No nos dice eso mucho, amigo. No, todos, todos pongan el puntito ahí, wey. Aquí. ¿Cómo vamos del teco, wey? Vamos a perder por su culpa, wey. No, ya no se vio, wey. Está siguiendo la cura, wey. Le puso el botón también. ¿Qué, todos los vamos a caer ahí, entonces? Sí, sí, por ahí cerca, wey. No ha salto a este punto, ¿verdad? Pinche Benetrocter lo está cagando, wey. Pinche Careco. Ah, no, es el otro. No, wey. Es Careco, wey. También es Careco para allá, mamá. Quiere ver cuál es el punto más alto, wey. Careco, si no va a hacer un car, wey. Cáele para acá, wey. Sí, ya estoy acá, macana. Mira. Al chingazo llegué yo, wey. Aquí cayeron 12, aquí cayeron 12. Está cayendo varios, varios. Si están fuera de la zona. Sí, ladón, 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 ladón. ¡Vecines! 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 Sí, ladón, ladón, ladón. ¿Vecines? ¡Vecines! ¡Vecines! ¡Vean! Vamos allá. ¡Quien! Me los cogí, papi. Viene otro, viene otro. Alastor. Aquí cayeron a la derecha, güey. ¿Qué, güey? Acércate para acá, güey. Terreno elevado, cáiganle para acá. Cáiganle para acá, terreno elevado. Necesito balas a la verga. Necesito balas yo también, güey. Con mayor razón, corran para acá. No hay 3, 5, 5, 6. Acá hay 18, güey. Aquí hay que tirar como 30, güey. A ver, yo te voy a dar aquí. Aquí hay 18 y aquí hay más, güey. Acá con eso. Acá con eso, güey. Uy, a la verga, uy, a la verga. ¿El teco está enlito o qué pedo? Está mal y todo burro el teco, güey. ¿Qué es lo que estoy hablando, güey? Con pinches balas, güey, no mames. Tiene uno al lado izquierdo. 225 con la cena. Acá, acá en la palmera, acá en la palmera. Teco, teco. Ya, 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 ya. Buena bola, buena bola. Levántame el Astor. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ya lo estoy levantando yo. Eh, qué pedo. Lo estamos levantando los dos. Oh, oh, oh. Están tracas. Se le levantó, güey. MK 14, güey. No, güey, muérete, 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 muérete. Bye. Muérete, muérete. ¿Dónde está, güey? Ok. Vamos a caer acá atrás, güey. Voy a caer yo solo para tratar de llegar por Detroit. Ey, ahí lo que te quede. Balas, balas. Jonas, por ahí están dos, güey. No, están tres, güey. Dejé uno tirado y ya están otros dos, güey. Vamos, Jonas, para acá, con el Bení Trumpet, güey. ¿Quién chingados es el amarillo que se tiró a la verga? El güey que nos da en el juego. Un Trumpet a la verga, está ahí un pendejo. Miren por abajo, güey. Miren por abajo, güey. Teco, 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 acá, güey. Acá, teco. Díganme la mano, no me sirve que suela de mano, güey. Tengo balas, culeros. Están muy lejos. Aquí tengo uno enfrente de mí. Ey, me van a flanquear. Buena bola, teco, buena bola. Uy, uy, uy. Erga, no hay balas, no hay balas. Ah, no sé de dónde me disparó, güey. Ah, ya lo vi. Ey, 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 lo estoy enfrenteando. En... En dos diez, teco. Por enfrente de mí, por enfrente de mí. Por enfrente de mí, Nero. Si me levantas ahí, ese. Ahí está abajo, ahí está abajo. Güey, güey, me estoy disparando. Ah, de atrás. No hay balas, alguien tiene balas. ¿Aquí está todo? Aquí, güey. Ahí está enfrente, güey, ahí está enfrente. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, los cubrí, cubrí, ¡mátalo! Ey, no se separe. ¿Cómo tardan de cargar la MK14? Tengo balas, güey, tengo balas, mamón. No se separe. Anthony y Alastor, ahí se van a encontrar, ahí se van a encontrar con... Verga, me caí. Sí, 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 sí. Venga tu madre. Anthony, ¿me puedes levantar? Aguanta, aguanta, aguanta. Levántalo, no, no, levántalo, levántalo, vienen dos, cabrón. Vienen dos, vienen dos. Anthony, son tres, son tres, son tres. ¿Qué es esa raca, suscita esa, güey? No tengo balas, güey, no podía hacer nada. Caí con el Jonas. No ocupes balas para levantar, güey. Caí con el Jonas. Güey, es a la monda, güey, habría paracaídas, güey. No. Están looteándonos ahí. A mí, cabrón, qué bueno que lo bajaron a la verga. Se me... Ah, qué, qué, qué. Ah, vas, 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 granada, 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 granada. Ah, acá, acá, hay Jonas. Otro dos, otro dos. Aquí están las solmeras, güey. Vamos. ¿Tiene que llenar, güey? No, no puedo, güey. Con fe, con fe. Enfrente, enfrente, agua. Granada, granada, quítese. Uy, a la verga. Una bola. A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, abajo. A la izquierda, abajo. Ahí viene uno, ahí viene uno, ahí vienen dos. ¡Vienen cayendo, vienen cayendo, vienen cayendo! También, en frente de ti, güey. Me están volviendo a separar ustedes de... Abajo, del lado, de abajo. Es nada callado del... 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 La verga, bichigranadaso, güey. Ya, ahí el esnájero, ya el esnájero. Está en una... Está en una piedra, güey. En la piedra, en la piedra. Buena... buena señal, ali... Sí, abuelo, como ahí no es la piedra, ¿no? Sí. En el norte. Puma, la verga, con la... ¡Pacia, abuelo! Ah, vaya, blu, dame, güey. Anthony, ¿cuál es el ataque? Espérate, espérate, los dos. No te veo. Me voy, me voy, me voy. ¿Tú crees todo? Espérate, espérate, espérate. Ya lo vi, ya lo vi. No se hace las toras. Están en... 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 En nor'west. Nor'west. Aguanta vota, aguanta vota. Ah, gracias. ¡Cayeron, cayeron, cayeron! Algo, trae un sniper que le sobre. No sé dónde me dispararon, güey. No, no, no. No me salgas tú, güey. Güey, hazlo luego, güey, me sale la quinta verga, güey. Ya sé, pero pues te estás asomando a la verga, pues, güey. No me muérete, cabrón. Eh, me estás disparando a la verga, chingada madre, no sé dónde. Y no tengo balas otra vez, chingada madre. Del norte, del norte, del norte. Hay gente, güey, los almacenes, ¿no? Truchas, güey. Eh, ¿saben qué, amor, qué cambiar? Ahí viene el avión otra vez, güey. Eh, donde soy yo cayó uno. Esto cayó Coltena, donde soy yo, güey. Coltena, donde estoy yo, viene uno. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno, ahí va uno. Ahí va uno, ahí va uno. No te lo vas. Ahí va uno, ahí va uno, ahí va uno. Ya subió, ya subió. A la luz interior tienes cara y confriante. Sí, pero... Me caí, me caí, me caí. ¡Eh, no puedo disparar! ¡Pinche pistolita culero! Hay otro, que hay otro, que hay otro aquí. Atrás de ti, atrás de ti. Ahí está, buena bola, buena bola. Güey, estamos siendo cagadas, güey. Tiene el avión minado. ¿Qué jugaron los jóvenes? Con armas. ¡Ah, güey, güey, güey! ¡Muéate, muéate, pinche! ¡Eh, eh! ¡Acá, acá, eh! Con el nero, con el nero. Recórrense para acá con el nero. Recórrense con el nero. ¡Eh, eh! ¡No, Anthony! ¡Eh! Déjame dopo, déjame dopo, güey. ¡Ah, me tomaron la verga! Acá enfrente, acá enfrente. Una bola en nero. Aguanta, aguanta, voy por el Jonas. Voy por el Jonas. Bueno, aquí abajo tiene uno bajo. ¿Cuál es el avión, Anthony? Ahí está. A tu dirección, Anthony. Ya lo maté, ya lo bajé, ya lo bajé. Va subiendo uno. Está cayendo raza, güey. En su 300, 310. Ahí, Anthony. ¡Ahí, Anthony! ¡Ahí, Anthony! ¡Ahí, Anthony! ¡Ahí, Anthony! ¡Ahí, Anthony! ¡Ahí, Anthony! ¡Suscríbete al canal!